Buenos amigos, bienvenidos. Continuamos con esta serie de revisiones de Pro Blue Chonsoccer 2014. Y bueno, empezamos por el Real Madrid y el Barcelona. Y en este caso, se nos viene Angelito Di María. Este argentino de 25 años, con 1 metro 80 centímetros de estatura, 70 kilogramos de peso, zurdo y una valoración general de 87. Tiene chapa de señuelo. En su paleta de habilidades destaca por su... Resistencia. Y algo de resistencia a las lesiones. En su habilidad y estilos de juego, tiene la capacidad de hacer el disparo sin rotación del balón, el sombrero, la marselleza, el centro con rosca, el pase en profundidad. Es haz del eslalom y llegador. Angelito Di María. Aquí tenemos al zurdo, entonces. El Real Madrid. Es bastante parecido, por no decir igual, a Angelito Di María en este PES 2014. Bueno, no todos los rostros son los que de 10 en 0. Habrá que esperar o el parche de PCDIT o un DLC más avanzado. Pues en el DLC actual que han puesto a disposición, los de Konami, no traen los rostros que no venían actualizados actualizados. Bien, Angelito ocupa en sus pies una Nike. Estas eran... Vapor 9. Nike Mercurial Vapor 9. ¿O eran otras? Sí, eran esas. ¿O eran esas adidas? No, no, no. No eran las adidas. Sí, efectivamente eran esas. Las Predator LZ TRX. Nos habíamos equivocado. Ahí están. Los botines de... Ángel Di María. ¡Vapor 10! Predator LZ TRX. Letal Zones. Ray Green. Black Electricity. Los colores. Bellos. Brillantes y detallados botines. Bien, amigos. Y por último, las animaciones de Ángel Di María son las predeterminadas, a excepción de la celebración de goles número 2, que tiene la número 60. Con el corazón en la mano. El número 22. Ángel Di María, entonces. La revisión de los atributos de Pro Evolution Soccer 2014. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que estén súper. Gracias por ver. Chau, chau.